me llamó mucho la atención una columna que publicaron una nota que publicaron en infobae el día 8 de octubre sobre uno de los sicarios que colaboraba con el chino ántrax en esta célula que defendía que fue para eso para defender a los hijos de ismael el mayo zambada seguramente han escuchado hablar de él lo habrán oído porque incluso tiene muchos corridos yo no me imaginaba que tuviera tantas canciones tantas canciones le han escrito le escribieron a este individuo le decían el sargento phoenix ese era uno de sus alias tenía otros el gato negro el talibán porque le gustaba traer la barba larga el pelo arrape y se ponía incluso ropa muy parecida a la que utilizaba y así le decían el talibán su nombre rené velásquez valenzuela y era el segundo al mando de este brazo armado del cártel de sinaloa que trabajaba para el mayo los ántrax y me llama mucho la atención porque yo de verdad no entiendo cómo pueden poner en un pedestal a estas personas si lo que describe la información de él pues es terrible eran terrible él específicamente él era terriblemente violento incluso en otra nota que ya buscando información encontré que fue publicada el día 31 de octubre de 2016 es decir un día después de que mataran al sargento phoenix que así le decían también en esta nota se de se describe como el día que fue abatido por elementos de la sedena en una casa de seguridad fueron rescatadas fue rescatada una familia que tenían secuestrada ese mismo día y esto es muy importante resaltarlo porque a ver ustedes no tienen idea seguramente en en otros espacios lo habrán visto yo no dejo esos comentarios aquí o trato de no dejarlos la gente que entra y y aplaude no a el puro cártel de sinaloa no los de sinaloa no hacen eso no estos no son malos claro que sí pues hacen lo mismo todos cometen todos los delitos todos todos secuestran roban extorsionan cobran derecho de piso todos absolutamente todos y este individuo extremadamente violento así exactamente lo mismo mira les voy a compartir primero esta nota que les decía yo es del 31 de octubre de 2016 un día después de que fue abatido y vean lo que se informaba hace cuatro años ya van a cumplirse cuatro años rené velásquez el sargento phoenix segundo al mando en la célula delictiva de los antrax fue abatido este domingo en un enfrentamiento en culiacán sinaloa el sargento phoenix fue detenido esto también es interesante porque luego la nota de infobae dicen bueno había sido detenido en 2008 pero luego ya no sabíamos por qué andaba en la calle bueno pues dice el excelsior que fue detenido en 2008 pero se escapó del penal de culiacán en el año 2014 junto a otros del cártel del pacífico así mismo se caracterizaba por vestir casi siempre de color negro con su cabeza rapa y una barba larga al era el segundo al mando de los antrax y también identificado como el gato negro muchos cantantes le dedicaron corridos sin embargo era descrito como una persona altamente violenta por utilizar diversos tipos de armamentos y también por las acciones que cometía en contra de sus enemigos desde que se dio a la fuga se desconocía su función dentro de la organización criminal que operaba para el cártel del pacífico la muerte de los presuntos líderes de los antrax ocurrió al cumplirse un mes del ataque a los militares se acuerdan ustedes lo que pasó se acuerdan en 2016 este ataque a los militares el enfrentamiento donde murió el phoenix el sargento phoenix se registró en la colonia miguel hidalgo en culiacán cuando elementos militares realizaban labores de patrullaje en el sector y se percataron de un convoy con personas armadas a las cuales les dieron el alto pero estos respondieron a balazos iniciando de esta manera un enfrentamiento los integrantes de este grupo criminal comenzaron a disparar contra los uniformados desde varias unidades cuatro de ellas quedaron sobre la calle miguel hidalgo entre esteban flores y alejandro quijano uno de estos vehículos era una camioneta blindada según fuentes locales una de las personas muertas el día del mismo enfrentamiento habría sido jose carlos lópez alanis el cali otro de los líderes de los antrax que había quedado al frente de este brazo armado tras la detención del chino antrax rodrigo arechiga gamboa que en ese entonces en 2016 estaba preso en eeuu la tercera persona que perdió la vida fue identificada con el apodo de el cholo pero hasta ese momento el año 2016 se desconocían más datos de este individuo en el enfrentamiento también resultaron heridos otros tres personajes otros tres sicarios identificados como jose javier jose carlos y juan carlos todos con aparente domicilio en culiacán y todos integrantes de los antrax los tres fueron internados en el área de urgencias del hospital general de culiacán donde fueron custodiados por al menos 50 elementos del ejército quienes revisaron a todas las personas que intentaron ingresar a pie o en vehículos incluso a las propias unidades de la cruz roja que llegaban hasta este hospital esto es interesante versiones recogidas en el lugar del enfrentamiento dicen que los antrax se enfrentaron a balazos ese día contra militares para dar tiempo a que escapara ismael zambada sicairos alias el mayito flaco el único hijo libre de ismael el mayo zambada bueno hasta ese momento no pero las autoridades locales tampoco han hecho o no hicieron un pronunciamiento en este sentido esto se publicaba en el año 2016 después en esta nota de infobae hablan por ejemplo dice un reporte de tv pacífico una emisora local el día que el talibán fue detenido en el 2008 dijo que se encontraba con el chino antrax y un grupo de sicarios quienes escaparon gracias a que velásquez valenzuela o sea el sargento phoenix salió con una granada en cada mano para retar a las fuerzas federales que en ese momento los tenían cercados en culiacán sinaloa y en cuanto escapó arechiga gamboa el sargento phoenix se entregó junto con otros pistoleros pero su paso por la cárcel no duró mucho y aquí es donde infobae no no supo por qué ya que a pesar de que le habían fincado delitos federales logró su libertad unos meses después no logró su libertad se escapó de la cárcel unos meses después lo habla también de cómo diversos cantantes le compusieron muchos corridos y que incluso hay un canal en youtube que se llama margarito music oficial entrevistó a la esposa a una mujer de no se le dicen lolis que narró cómo era él y le narraba las cosas que le gustaban dice que a donde iba siempre había mucha gente que lo seguía que le gustaban mucho las armas que tenía sus armas personalizadas que tenía un rifle al que le había puesto por nombre lucifer y que otros de sus rifles tenían su rostro o sea grabado su rostro y coleccionaba calaveras dice y vean qué triste vida no cuando salían con él en familia no podían visitar restaurantes no podían pisar plazas comerciales y no podían ir a lugares públicos qué vida no o sea qué vida recordó la esposa en esa entrevista que el último día de su vida estuvo viendo televisión toda la mañana y que salió de su rancho aproximadamente al mediodía ese 30 de octubre de 2016 el phoenix ya no regresó a su casa horas más tardes el sargento phoenix perdió la vida durante un enfrentamiento con militares en la colonia miguel hidalgo en culiacán junto con otro sicario apodado el cali y bueno otros tres cuatro individuos más no durante este enfrentamiento también hubo heridos reportan 6 y de los cuales algunos de ellos fueron sacados de sus casas donde tenían como rehenes a una familia los restos de este sicario del sargento phoenix descansan en un mausoleo en el salado en sinaloa custodiado por dos imágenes de demonios retratos de sus escoltas que habían perdido la vida una virgen rodeada de calaveras y botellas de tequila es algo que choca mucho dicen que su alias el sargento phoenix se le atribuye según lo que dice esta publicación porque durante durante muchos años vivió en el estado en aquel estado vivía en arizona esto es lo que dicen de él la verdad es que qué triste vida no imagínense imagínense para terminar como terminó dando la vida por una persona que ni de su familia era no por un hijo de ismael el mayo zambada hay gente y esto es nada más para que vean hay gente es una versión a lo mejor es cierto que dice que el mayo zambada lo puso a él y a el cali para que lo mataran imagínense eso dicen también hay gente que dice que fue el mayo el que reventó a rodrigo arechiga el chino ántrax otros que dicen que fueron los hijos del chapo quien sabe pero es que todos terminan así todos terminan igual entonces nada de héroes son delincuentes y así hay que verlos no la gente los jóvenes no pueden aspirar a esto ahí está dejó a su familia dejó no estaba viejo terminó dando la vida por algo que ni siquiera o alguien que ni siquiera se lo iba a agradecer así de claro en fin curioso todo esto nada de buenitos ya vieron secuestran personas siempre lo han hecho saludos a todos